¿Quieres consultar los hechos que han ocurrido en las últimas horas? Bueno, ayer vio en una hora de la mañana, en la última hora de edad, que entre las 0 y las 7.30 horas, personas desconocidas sin violencia les sustrajeron del patio interno que tiene frente a su domicilio, que tomó en Castro Baros a 1000, una motocicleta brava, modelo Nevada, 110 color negra y roja. Y ayer a la tarde, alrededor de las 17.30 más o menos, una señora de mayor edad, quien tiene una hora en construcción en Martín de Gáinza, al 3000 aproximadamente, denunció que también sin violencia, personas desconocidas les sustrajeron herramientas de mano y un juego de grifería especial para hidromasajes. En ambos casos interviene la Fiscalía Nº 9 de Baradera. Bien, le hago una consulta. En realidad, ayer se estuvieron realizando diferentes operativos de tránsito. ¿Ustedes tomaron intervención también en lo que es la zona de la costa? No, no, yo estuve trabajando personal de prefectura y de inspección. Igualmente nosotros hicimos operativos que hacemos habitualmente nosotros. Bien. ¿Algo más ha ocurrido, Méndez? Que ya hemos tomado participación, no he incluido actuación en esto nomás. Bien. Bueno, le agradezco mucho. No, mejor que tenga buen día. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con el subcomisario Mario Méndez acerca de lo ocurrido. Les comento que el día de ayer se estuvieron realizando, en la noche del viernes, diferentes operativos en la zona de La Costa, uno de ellos en la bajada de San Martín, cuando se procede, digamos, a la intersección con lo que es Juan B. Justo. Ahí se estuvo realizando con un vallado todo de conos, iban parando los diferentes automóviles y motocicletas que bajaban por el lugar. Y también en la zona que se dobla para lo que es la subida, allí en Almirante Brown, también se estuvieron procediendo a hacer los diferentes operativos de tránsito. Bueno, como bien mencionó, el robo de una moto ocurrido ayer en horas de la mañana y en una hora de construcción, herramientas de mano y diferentes elementos de grifería. Lo que tiene que ver con materia policial, te enteraste en la mañana de tu radio. Nosotros vamos a continuar con más música. Antes te cuento que Ruta 40, en la Prima Alaria te espera con toda la ropa que querés para la fiesta de egresados. ¡Gracias!